Yo y Montana Reportes ya la pista Todas las mujeres Si ustedes ya están listas Demuéstrame que tienes Nunca rico lo hacen como lo mueves Que lo que tú tienes yo quiero saber La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba Tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba Tú tienes la movida 90, 60, 90 en medidas Con razón tú tienes tantas enemigas Tienen el secreto todas tus amigas Los que no saben que tú tienes la movida Concentración y la cintura disloca Bailas al ritmo que el DJ te toca Tú eres otro nivel, chica, tú eres otra cosa La tienes y se nota Sexy me baila y me toca Sexy me baila Ay, 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 ay Suave me besa en la boca Ay, 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 ay Venme acá, venme acá, mami, dime ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, mami, dime Eso que tú tienes, lo que tú me tienes Debe ser la movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba Tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Tú tienes la movida Se ve que te encanta la movida Bailas con tu cara de atrevida Te robas el show con ese flow Come on, come on, come on, baby Excelente, dame esa movida otra vez nuevamente Te caen como mosquito y tú le echas repelente Que tú eres la que manda, tú eres la presidente Muy caliente y muy peligrosa Por cómo tú te mueves, tú te has vuelto famosa Y tratas de imitarte todas las envidiosas Pero a ella le falta simplemente una cosa Baby, sexy me baila y me toca Ay, 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 suave me besa en la boca Ay, 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 ven acá, ven acá, mami, dime ¿Qué será, qué será, mami, dime Eso que tú tienes, eso que tú tienes, lo que tú me tienes Debe ser la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida Yo voy a Montana, te trae la movida Pa' que tú muevas el bam, 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 bam Chica, cama, 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 cama